Este clima tan agradable que nos acompaña en el día de hoy, mi mamá le decía clima Parabuno, estamos cerca del Paramo, yo dormía de joven por aquí cerca en Altos de Cazucá, Cazucá o Cazucá, nunca sé, en el barrio Santo Domingo me acuerdo, hay que irlo a visitar de nuevo, tocayo, a ver si allí como luchador social y revolucionario, que era y sigo siendo, me vinculaba con la comunidad en el esfuerzo de organizarla en la perspectiva de la lucha por la equidad social en Colombia, por la igualdad. Voy a saludar en primer lugar a las beneficiarias y beneficiarios del programa Puntos de Abastecimiento Solidario, lideresas y líderes sociales y comunales, docentes, campesinas, campesinos, adultas y adultos mayores, personas con diversidad funcional en situación de discapacidad, comunidades afrodescendientes, etnias indígenas y comunidad LGTBIQ+, vicepresidenta de la República de Colombia y ministra en la igualdad y equidad, Francia Elena Márquez Mina y su esposo Yernay Pinillo, aquí presente, director y funcionarios del gobierno nacional, mandos regionales de las fuerzas militares y de policía nacional, funcionarios de la gobernación de Cundinamarca y alcaldía municipal de Soacha, grupo cultural Jóvenes Danzando por la Paz, los medios de comunicación que nos acompañan hoy y en general a todas y todos los habitantes del municipio de Soacha que nos acompañan en el día de hoy. Aquí no pudo acompañarnos Laura Zadavia, la directora del DAPRE, porque tuvo que ser hospitalizada en el día de ayer, llegó incluso a cuidados intensivos, ha sufrido una violenta arremetida vía cadenas de redes que la prensa ha oficializado volviendo las noticias sin investigar, ha atacado su hermano, su hermano vive en un apartamento de 70 metros cuadrados como muchos y muchas en Bogotá sobre todo y en las grandes ciudades y ha sido acusado de prácticamente enriquecerse, entre comillas, cómo se puede enriquecer una persona que vive en 70 metros cuadrados, supuestamente por las cercanías de su familiar a los círculos de gobierno, del más alto gobierno del país. Crítica infundada, cuando uno lee todas las supuestas investigaciones no hay nada que no sea la lucha de un muchacho por tratar de sobrevivir en lo que le gusta, en sus tareas de administración privada, nunca pública, no hay un solo hecho que indique que algún tipo de maniobra irregular, de jugada sucia con los dineros públicos se haya establecido, pero como se trata de denigrar del presidente, de tratar de volver su lucha de décadas en el Parlamento y en el Congreso contra la corrupción, la peor que ha habido en Colombia, que sigue existiendo y tratar de mostrarlo como lo contrario, como lo que no es, entonces se pasan por la faja, la honra de una persona, de un muchacho que nada tiene que ver con nosotros, simplemente para tratar de hacer ver al presidente como un corrupto, que no lo soy, ni lo seré, no me interesa el enriquecimiento personal, no tengo ni finca ni carro, lo único que he logrado es una vivienda para mis hijos que ya no viven allí, de la cual aún pago las altas cuotas bancarias y estoy ahorcado, pero creo que ya voy saliendo, estamos ahorcados, ya voy saliendo del impasse, es lo único que tengo, la casa ya tendremos que venderla, pero demuestra que en 20 años más de lucha parlamentaria, en donde sí he recibido salarios altos con los que me he sostenido, es lo único que tengo como un bien y mis libros que me acompañan, a mí se me han quemado tres bibliotecas en las luchas, sobre todo en la juventud, la biblioteca era la principal víctima, quemaban los libros y tenía que volver a comenzar otra y otra y ahí tengo una ya grande y cuando ya me sienta muy débil, donaré alguna biblioteca popular, donde jóvenes, jóvenes que no conozco puedan leer, los que se interesen, lo que yo mismo leí, lecturas de las cuales pues saqué los conocimientos y el acumulado de saber que siempre es incompleto para tratar de afrontar los graves problemas de Colombia desde una posición que no es la de la política tradicional, que nunca me ha traído comodidades, al contrario, persecuciones intensas, toda mi familia se exilió prácticamente, pero sí el acumulado que permite luchar, hay que saber para luchar, hay que pensar para luchar, el pensamiento no puede estar aislado allá en bibliotecas, en lugares, cafeterías, sin que tenga una articulación concreta con la lucha popular, sea rural, sea urbana, vale la pena leer filosofía, incluso matemáticas, el pensamiento más abstracto y difícil siempre será difícil para el cerebro humano, siempre y cuando eso que se lee y se aprende se vincule al esfuerzo del enriquecimiento de una sociedad y no de unos cuantos, de unos pocos, del fortalecimiento de la organización popular. La URA hoy se restablece, ya hemos tomado nota de ese ataque virulento y falso. Muchos ataques falsos hemos recibido, cuando la prensa descubre cosas que nosotros no hemos visto, procedemos con rapidez a tratar de evitar el desastre con el dinero público, así lo hicimos con la UNGRD y donde aparezca un hecho de corrupción actuaremos con la rapidez pronta que se necesita para salvar los dineros del pueblo. Pero cuando lo que hay es perfidia, rapidez sin investigación, intento de destrucción del proyecto político, el primero desde hace más de un siglo que en Colombia logra el gobierno gracias al voto popular, proyecto popular que obedece al interés de la ciudadanía, de los más humildes, de la gente que trabaja, de los jóvenes que estudian, lo que quieren estudiar, de la gente que ha sido excluida, como la que aquí habita en todo este sector de los altos, de Soacha, gente excluida. Soacha es una ciudad construida a partir quizás de las violencias del país, como buena parte de Bogotá también. Nos separa entre Bogotá y Soacha una calle a la que yo fui para inaugurar la pavimentación de esa calle. Me dio lástima porque había que pavimentar la mitad de la calle hacia Bogotá, teníamos con qué hacerlo y no se podía pavimentar la mitad de la calle hacia Soacha porque los recursos de Bogotá no se podían usar en el municipio y Soacha no tenía allí el presupuesto para hacer la calle que separa a Bogotá del municipio, una cosa irracional. Por eso pedí yo hacer un área metropolitana. El alcalde de entonces de Mocón y yo, como alcalde de Bogotá, estuvimos de acuerdo, se adelantó el proceso de acuerdo a las normas y lo saboteó Vargas Lleras. Ellos querían otra cosa. Un área metropolitana, como establecía antes, la constitución del 91, ponía en pie de igualdad al municipio de Soacha con el distrito capital, por muy poderoso que fuera el distrito, cualquier proyecto se podía tramitar de tú a tú y para integrarla había que consultar primero a la ciudadanía si quería o no quería. Era la ciudadanía la que determinaba una asociación entre iguales para proyectos que pensábamos tenían que ver con el agua potable, con el saneamiento ambiental, con la educación, con los problemas ambientales que en estas grandes urbes son muchos. Pero el sabotaje de Vargas Lleras terminó transformándose en algo que es, en mi opinión, muy dañino. Quitaron la figura del área metropolitana de la constitución para crear una figura que pareciera que dijera lo mismo, región metropolitana, pero que no es lo mismo, porque lo que quitaron fue la facultad popular de decidir si un municipio se asocia con otro en la sabana de Bogotá. Le quitaron al pueblo su voz, le quitaron el poder al pueblo. Y entonces, simplemente unas decisiones de unos concejales y de unos alcaldes, decide por el pueblo. Y eso tiene un veneno, y es que ya el municipio de Soacha no se asocia con el distrito capital de igual a igual. El municipio de Soacha pierde todo su poder. Quienes deciden son fundamentalmente el gobernador de Cundinamarca y quien sea alcalde vota. Y eso ya no es el pueblo. Han sido excluidos. Y tiene una intencionalidad. Eso no se da porque sí. Esa maroma con la que quitaron la parte democrática de la constitución de Colombia en estas materias tiene un objetivo, y es que los proyectos no salen de lo que la sociedad, la ciudadanía, el pueblo quiere. Ahora son otros. Lo estamos viviendo en carne propia, pero no se da el debate a profundidad. Los proyectos tienen que ver con la urbanización. Tienen que ver es con la especulación inmobiliaria, con unas ganancias que unos muy pocos en la ciudad de Bogotá hacen en un negocio que es mucho más rentable que venderle cocaína a los Estados Unidos. La especulación inmobiliaria puede, por arte de magia, convertir una gran extensión de tierras que valen muy poco porque son zonas rurales, incluso zonas protegidas ambientalmente y transformarlas en unas grandes bolsas de fortuna al disparar sus precios por metro cuadrado, ya no por hectárea, al ser incluidas como zonas urbanas de una ciudad. Se le llama a eso el volteo de tierras. Con eso se ha enriquecido una pequeña cantidad de personas, pero con unos volúmenes de riqueza enormes que concentran y que terminan pagando quienes van a vivir allí ya en urbanizaciones hechas. No se dan cuenta, pero su vivienda es muy cara, porque allí va el costo de la corrupción, que es haber transformado el suelo sobre donde está su apartamento de suelo rural en suelo urbano sólo a partir de una firma de un funcionario público, en este caso de lo que sería el gobernador, cualquiera que sea, esto no tiene que ver con nombres propios hoy y de un alcalde, cualquiera que sea, en el futuro sin contar con la voluntad de Soacha. Soacha ha sido transformada desde hace décadas y de ahí buena parte de sus problemas sociales en una zona de expansión urbana. Es como si fuera un territorio a ocupar sin que cuente la decisión de la gente. Ciudad de la Sucre es parte de esa expresión, yo me acuerdo de joven, lo que acontecía aquí, la ilusión de la gente pobre de tener un lote y el hecho de llegar a tener un lote sin nada, sin servicios, sin agua, sin escuelas, sin hospital, sin salud, sin luz, sin saneamiento ambiental, sin que se arreglen sus calles. Hoy, mucho tiempo después, décadas, las calles siguen en problemas. La lucha popular es intensa por lograr conquistar algún tipo de servicio urbano, público, que haga más digna la vida. Este es el costo de ver a Soacha como una zona de ocupación. Antaño eran los politiqueros, que yo conocí también. Ahora es legalizado, ahora es cambiando la Constitución. Ahora puede hacerse quizás, como en la parte de abajo, Ciudad de la Verde, Ciudad Verde, que sí, da una solución de vivienda mucho más decente, pero se hace sobre unos terrenos donde no debería construirse, tan lejanos porque allí llega gente que trabaja en Bogotá, fundamentalmente, o estudia en Bogotá, que mucha no sabe que vive en Soacha, que no tiene apego con el municipio, no sabe, no decide sobre las cosas del municipio, de su política, de su consejo, de sus problemas, porque cree que vive en Bogotá al trabajar allí, pero entonces tiene que subirse a un bus, donde durante dos horas yendo para allá, dos horas viniendo para acá, cuatro horas al día se pierde de vida, simplemente por tratar de sobrevivir viviendo en Soacha y trabajando en Bogotá. Ese tipo de urbanismo no sirve y es el que se nos quiere proponer. Tiene una consecuencia nefasta que hoy la estamos viendo, que no es sólo la pérdida de horas de la vida diaria de un trabajador, de una trabajadora, muchas van al servicio doméstico en el norte de Bogotá. De noche allá salen a las nueve de la noche, a las ocho, tratando de conseguir la comida, ese es su derecho de sus hijos, y duran otras dos horas para llegar en la fría noche hacia allá, hacia esas ciudadelas, a tratar de dormir para madrugar al día siguiente, una vida que se va transformando en vida esclava, que no se vuelve una vida libre, que no se vuelve una vida en la que den las ganas de vivir. Los niños muchas veces solos, por ahí en barrios donde los peligros acechan por doquier y las madres tratando al menos de conseguirle la comida. Esa situación es de indignidad para el pueblo y tiene que ver, no que sea así porque sí, si se abrieran puestos de trabajo en Soacha, quizás no habría que ir al norte de Bogotá, si se abrieran. La universidad pública y gratuita en Soacha, por la que lucho, por la que estoy luchando desde que soy presidente, quizás no habría que hacer esos largos viajes desde aquí, desde Soacha hasta el centro de Bogotá o más allá, porque la juventud podría estudiar aquí mismo. Si Soacha tuviera una actividad económica propia, no inducida, no impuesta, quizás muchos de los problemas de Soacha se podrían solucionar, pero a Soacha se la ha visto es como una tierra a ocupar, porque allí viven sólo pobres, gente desplazada de la violencia. Y entonces las élites bogotanas la piensan es, o como un lugar para pasar con sus vehículos, sus carros, no importa que sea por el centro de la ciudad, sino que la atraviesan separando el municipio mismo en dos, porque ese tráfico de carros en los días festivos, en los puentes, en los días de descanso, rompe la ciudad completamente. Ciertamente es para otros la ciudad, los que llevan el carro, la tractobula, pero no es para la gente de Soacha. Proyectos, tocayo, que aquí hay que vigilar, porque el tiempo pasa y no avanzan, como por ejemplo la universidad pública. Yo me he encontrado de pronto mi ingenuidad al pensar que los funcionarios públicos de larga data trabajan para el interés general, el bienestar. Me he encontrado con una fuerte oposición mucho más eficaz que la que nos hacen en el Congreso de la República, la señora Cabal, los señores del uribismo. Una oposición silenciosa que actúa con eficacia y que está al interior, por ejemplo, del Ministerio de Educación. Hoy no entiendo por qué después de dos años de gobierno una propuesta que fue hecha en el programa de gobierno que eligió el pueblo de Colombia como el de invertir dineros públicos en la construcción de sedes públicas de universidad que deberían comenzar como aquí, con este tipo de arquitecturas mientras se hacen las grandes edificaciones que permiten prestar el servicio rápido y no esperar a que termine la edificación en cuatro o cinco años. Me tocó inaugurar donde yo puse la primera piedra siendo alcalde, la sede de la Universidad de la Universidad Distrital en Ciudad Bolívar. Ocho años después, esos ocho años ya pasó dos generaciones de jóvenes que no tuvieron la oportunidad ahí en el sur de Bogotá de beneficiarse de la inversión pública. Igual está pasando con las sedes de universidad pública que el gobierno masivamente debe hacer en toda Colombia para que la juventud popular que hoy no puede estudiar pueda acceder a una universidad de calidad y gratuita. ¿Y por qué esas sedes no se están haciendo por las mañas de funcionarios al interior de mi propio gobierno? El ex director de Planeación Nacional no fue capaz de llevar al Congreso de la República una proposición que fue rechazada al interior del Ministerio de Educación sin que el presidente de la República supiera y era que el fondo que tiene el ministerio para construir infraestructura escolar pública está restringido a colegios de primaria y de secundaria. No puede hacer sedes universitarias por ley. Eso lo queríamos cambiar e impidieron que la proposición fuera presentada al Congreso de la República e impidieron hasta el día de hoy que el fondo de infraestructura del Ministerio de Educación pueda ser sedes de universidades públicas en Colombia y adicionalmente se evaporaron un billón trescientos mil millones de pesos que el Consejo de Ministros destinó a ser sedes públicas universitarias en toda Colombia y que al interior del Ministerio de Educación una vez aprobado el presupuesto hoy no existe. Fueron llevados hacia otros rincones bajo quizás la incapacidad del entonces Ministro de Educación el señor Gaviria. en realidad tenían una agenda diferente a la del gobierno popular esa plata que el gobierno popular del cambio había destinado a la juventud pobre después de un estallido social donde esa juventud pobre salió a defender sus derechos y fueron tratados como bandidos delincuentes terroristas incluso por la prensa de Colombia cuando simplemente se habían levantado a decir oiga tenemos derecho a estudiar también no sólo los del norte de Bogotá sino también los del sur y los de Soacha y los del territorio excluido de Colombia entonces ante esa propuesta de la juventud que por primera vez salía a las calles de Colombia a decir hoy ya somos humanos tenemos derecho a vivir respondida por no sé cuántas milas miles y miles de granadas lacrimógenas con más de 60 muertos con miles detenidos que aún incluso están en las cárceles acusados de terroristas cuando simplemente fueron luchadores sociales en gobiernos autoritarios y tiránicos que creen que la lucha social debe ser considerada como una lucha militar y la criminalizan cuando es un derecho del pueblo establecido en la constitución de Colombia poder hablar poder decir poder reunirse poder denunciar poder exigir por eso yo hablo del poder constituyente ahora que no es como la prensa dice que es las ganas de religirse del presidente yo no soy un adicto al poder como otros si lo fueron sino que es la capacidad del pueblo para decidir sobre sus asuntos capacidad que se puede expresar o en referendos constitucionales o en cabildos en un proceso de unificación de la fuerza del pueblo que aún sigue dividida hay muchos pobres aquí todavía creyéndole y ayudando y colaborando con proyectos políticos que son dirigidos por los verdugos del pueblo por los asesinos del pueblo conciencia popular que hay que establecer y para ellos el poder constituyente no sé si se expresará el mes siguiente no sé si se expresará en toda su dimensión en mi gobierno pero que se expresará se expresará porque el pueblo de Colombia no puede ser devuelto con candidaturas miléis hacia el pasado de la sangre a que se revivan los mal llamados falsos positivos que no fue sino el fusilamiento por parte del estado de miles de jóvenes para hacer creer que se ganaba una guerra falsamente aquí comenzó la denuncia aquí las madres se levantaron por primera vez a decir a nuestros hijos los están asesinando cuando el pueblo de Colombia ni sabía aquí tocayo hay que ver que el ministerio de cultura haga ese gran monumento a las madres y a los jóvenes que asesinaron ahora sabemos por el Congreso de la República por la decisión tomada en el Senado de hundir el proyecto de derecho a la educación que lo que querían era hacer unas EPS privadas quizás muy dirigidas por los políticos para coger el dinero público y administrar la educación pública hacer un negociado con el dinero que va a la educación de los colombianos y las colombianas en lugar de aumentar el presupuesto público que es lo que nosotros queremos en lugar de fortalecer el colegio la escuela pública educando más a los educadores mejorando sus espacios para que ese niño y esa niña puedan saber más puedan aprender a pensar y si puedan aprender a criticar un Estado y una sociedad injusta porque lo que necesitamos es ciudadanos y ciudadanas libres y solamente pueden ser libres si el pensamiento es libre si el espíritu es libre y eso se comienza a construir allá en esa escuela en ese colegio claro que les iba a importar que se pudiera construir una ciudadanía libre entre la juventud y la niñez popular si lo que quieren es sojuzgarla y hacer negocios con ella con el dinero público por eso hundieron la ley estatutaria de la educación porque no les íbamos a aprobar las EPS privadas manejando la educación pública en Colombia porque es un derecho y una responsabilidad del Estado ahora hay que romper esas barreras internas tocayo en el Ministerio de Educación para que se ponga en realidad al servicio de la expansión de la educación pública de la educación pública de calidad y gratuita y la propuesta de hacer la universidad pública en Soacha tiene que ser garantizada por mi gobierno para que no quede una promesa tonta por ahí solo un discurso sino que Soacha pueda empezar a ver que del poder constituyente de la población Soachuna se pueden resolver a través de un gobierno progresista sus principales problemas ahora estamos poniendo la primera piedra de este tipo de arquitecturas que yo he pedido que se extiendan en toda la administración pública nacional este tipo de arquitectura tiene una gran ventaja tiene el mismo confort de la arquitectura dura que es esta que vemos de ladrillo cemento varilla pero que demora mucho tiempo en hacerse esta se hace rápido se instala incluso no necesita de los permisos de las notarías y de los ya se me olvidó el nombre de las para las licencias de construcción etc esto se instala sobre el suelo solo necesita una plaqueta de cemento y sobre ella se arma con el mismo confort pero rápidamente unas instalaciones que permiten prestar el servicio ya no cuando se terminen años esto se podría hacer con las sedes universitarias públicas mientras se hacen las grandes sedes esto se podría hacer con aulas de preescolar con colegios con puestos de salud ahora que queremos expandir la salud preventiva y la atención primaria en Colombia que también el senado de la república ha rechazado como fórmula porque quiere mantener el negocio ya que huele a podredumbre en donde ya hemos demostrado que billones de pesos del erario se fugan cada año para enriquecer a los propietarios de unas EPS de unas empresas privadas de importación de medicamentos en lugar de hospitales y clínicas lo que compran son aviones lujosos jets para llevar las novias a París y a Nueva York con el dinero del pueblo con el dinero que deberían ser vacunas operaciones atención de niños y niñas el dinero que tiene que ver con la disminución de la mortalidad infantil y que termina en parrandas en París en discotecas cuantiosísimas o en Miami simplemente llenando los bolsillos de unos pocos estos puntos de abastecimiento solidario son una lucha contra el hambre vía comunicación mal informada el pueblo colombiano cree que es uno de los pueblos más desarrollados de América Latina no es cierto Colombia es una de las sociedades más pobres de América Latina tenemos con que ser ricos indudablemente no hay sino que mirar a los lados las montañas los llanos los ríos la belleza del país las capacidades que tiene el país para producir riqueza claro que podríamos ser ricos pero la incapacidad absoluta de una élite política egoísta depredadora y asesina ha impedido que esta sociedad pueda vivir de acuerdo a la capacidad que le da a su propio país ha vuelto en un país rico que se roban permanentemente que lo depredan que le sacan su petróleo y su carbón sin pagar impuestos cuando el petróleo y el carbón son propiedad de la nación colombiana han llevado a este país a ser el país más desigual socialmente de todo el planeta tierra no hay una sociedad que sea más desigual que la colombiana y esa desigualdad nos ha traído los problemas graves que hoy tenemos el narcotráfico que es el intento de superar la desigualdad por la vía fácil y que produce también uno de los países con mayores niveles de violencia violencia prostitución desesperanza desigualdad pobreza y enfermedad son las consecuencias de no vivir como pudiéramos vivir de un país tan rico como Colombia cuando fuimos elegidos nos eligieron para cambiar eso no se hacen cuatro años tenemos que derribar hasta las oposiciones internas de una burocracia que durante todo este siglo ha crecido bajo los mandatos y el designio de gobiernos autoritarios por eso se necesita más que cuando yo digo más no estoy diciendo que yo sea el próximo presidente pero lo que tiene que ser lo que sí tiene que ser es que no nos podemos devolver al pasado a la sangre a los jóvenes fusilados al tratamiento como criminales del pueblo a la tiranía al que el estado solo sirve para hacer negocios de los ricos mega ricos para allá se va la plata y al pueblo lo dejan tirado y excluido como le sucedió cuando vino el desastre de la pandemia COVID no podemos ir hacia atrás tenemos que ir hacia adelante que lo que no pudimos hacer nosotros lo puedan hacer en los próximos años y profundizar las reformas y la transformación del presupuesto en un presupuesto que le sirva a la economía popular al campesino al indígena a la mujer trabajadora a la juventud que quiere vivir al pueblo de Colombia por eso hay que unirse esto que estamos haciendo aquí es para tapar un grave hecho en Colombia y es que en un país tan rico y hermoso tenemos muchísima pobreza 30% de personas en toda Colombia que aún sienten hambre unas más que otras 2 millones 600 mil colombianos tocayo que realmente están en desnutrición porque lo que comen no es suficiente para lo que gastan en energías diarias muchísima gente con hambre en donde peor en los niños y las niñas y en los viejos porque ese hambre se vuelve mortal termina enfermando y mata al bebé mata al niño y a la niña como tuvimos que enfrentar masivamente en la Guajira y hay que decirlo con orgullo hoy la Guajira no es el lugar donde más niños y niñas mueren por hambre en Colombia redujimos a la mitad la desnutrición y aún falta pero la redujimos a la mitad en apenas dos años como una demostración a toda Colombia de lo que un gobierno que piensa en el pueblo puede hacer ahora el hambre no está solo en la Guajira el hambre está fundamentalmente en las grandes ciudades de Colombia en sus zonas de exclusión en sus zonas de pobreza Bogotá aquí cerca tiene el indicador de más gente con hambre de todo el país esa ciudad tan rica con tanto presupuesto resulta que tiene el mayor número de pobres con hambre de Colombia y eso mismo pasando la calle de la que hablaba en el municipio de Soacha es similar Soacha es uno de los municipios de Colombia con más hambre si juntamos este gran casco urbanístico común pues es aquí en el centro de Colombia donde más gente sufre del hambre el gobierno nacional a veces piensa que el gobierno distrital de Bogotá tiene la capacidad de asumir por la cantidad de dineros que maneja el hambre y superarla y la verdad sea dicha el electorado bogotano que mayoritariamente no es del sur no es del occidente extremo no es pobre le llaman clases medias ha cambiado su agenda política de la igualdad hacia cómo puedo llevar cómodamente mi carro al puesto de trabajo y allí se nos ha olvidado la pobreza la invisibilizan siendo la mayor de Colombia el gobierno nacional por su cuenta pues piensa en las regiones más pobres del país se va al Chocó se va al litoral de Nariño del Cauca se va a los sures del Caribe se va a los llanos va pisando la tierra donde vive la pobreza a nosotros no nos da pena ir allá y abrazarnos con el abuelo y la abuela pobre con el niño que sale corriendo pensando que quizás Petro trae la esperanza para su vida no nos da pena a mí me gusta me encanta que dónde está Petro pues Petro no está en el club metropolita ni en el Nogal Petro está con los pueblos pobres de Colombia como acá como aquí en Ciudad Bolívar en Ciudad Ciudadela Sucre y en Ciudad Bolívar también y ojalá allá en Santo Domingo Altos de Cazuca pero aquí es donde está el mayor número de pobres y se nos olvida el distrito no los ve el gobierno nacional tampoco y entonces el hambre crece en estas regiones porque mientras en un pueblo pobre siempre habrá un río donde pescar siempre habrá unos árboles donde bajar la fruta siempre habrá una posibilidad para llenar las necesidades del estómago en una gran ciudad como estas no existen y entonces el pobre que no tiene con qué ir al supermercado aguanta el hambre y no tiene alternativas algunos roban por ahí y crece la inseguridad ciudadana pero es que esa inseguridad ciudadana baja sustancialmente si toda persona en la ciudad de Bogotá pueda tener la oportunidad de comer y lo mismo en su hacha luego esta idea este proyecto que hoy comienza es fundamental 150 puestos que deben ser mil como nos propusimos en las zonas de mayor pobreza y hambre contada por número de personas ojo no como porcentaje del total de la población en Colombia y eso significa llenar el sur de Bogotá y llenar su hacha y llenar el extremo occidental de Bogotá de este tipo de instalaciones de abastecimiento solidario puntos ojo ojo porque podemos olvidar las zonas donde hoy hay mayor pobreza y hambre ojo así que yo le solicito que integren el plan todo el sur de Bogotá y el occidente extremo de esa ciudad igual que soja para que podamos llenar las necesidades del mayor número de personas con hambre en el país ahora este este proyecto debe establecer y le pido a la junta de acción comunal y a las organizaciones populares de esta zona establecer una alianza con el campesinado local que existe invisible que cultiva por aquí cerca hortalizas y otros alimentos para que también sean los mayores beneficiarios de un punto de ventas es una alianza entre el mundo popular urbano y el campesinado de Colombia eso debe establecerse para que ellos puedan venir aquí a vender sus productos cuando los cosechen también le pediría a Tocayo que piense en algo que se inventó Colombia que es la bienestarina hoy la bienestarina está dedicada al uso exclusivo en colegios en primaria entonces estos puntos deben tener un dispensario ahí en esa zona para entregar bienestarina gratuita yo le he pedido al bienestar familiar que deje de hacer la bienestarina con productos importados harina de trigo y maíz fundamentalmente y que utilice la producción nacional que se adapte a los gustos de la gente en cada región en la guajira el plátano y el pescado son parte de su alimentación y de sus gustos y entonces por qué llevarle harina de trigo que no consumen así en cada región y esta bienestarina se pueda también entregar gratuitamente de acuerdo a la disponibilidad es todo pago por el estado la fábrica la producción la compra de materias primas pues perfectamente se puede entregar en los puntos a la población necesitada que le va a ayudar para la para el trabajo de acabar el hambre en Colombia aquí hay dos proyectos que en Soacha deben tener muchísima aplicación y extensión en la población nosotros estamos reduciendo a dos grupos poblacionales es el subsidio y estamos aumentando sus montos de tal manera que un subsidio pueda sacar de la pobreza a una persona no que sea una limosna que la mantiene en la pobreza si yo le entrego 70 mil pesos a un viejo por mes pues eso no alcanza ni para él ni para la comida entonces decidimos ampliar eso a 230 mil pesos mensuales persona pero con la ley aprobada ya en el Congreso de Reforma Pensional lo vamos a extender a dos millones de ancianos y ancianas de Colombia hoy sin pensión yo quiero que la firma de esa ley está por afirmarse por mí se haga en la plaza de Bolívar 16 de julio para que aquí veremos habrá que poner buses buses a la plaza de Bolívar de Bogotá para que la tercera edad de Soacha que la mayoría no recibe ninguna pensión andan por ahí pueda llegar a ver la firma de esa ley que le va a entregar y hay que concentrar esos programas el DPS es el responsable mi tocayo para que le llegue a la vejez que hoy no tiene recurso aquí muchas mamás quizás hoy abuelas que dedicaron su vida a levantar el hogar a trabajar en el hogar que esta sociedad machista no le reconoce como trabajo no le reconoce el sacrificio entonces ni cuentan ese trabajo en las estadísticas económicas y el tiempo allí dedicado de toda una vida para levantar hijos e hijas no contabiliza para la pensión cuando es trabajo de verdad trabajo incluso más intenso que el que hace el hombre en la familia pues esta es la oportunidad tocayo porque al aprobarse esta ley y le pido a la corte constitucional que no escuche los cantos de sirena de los enemigos del pueblo que no quieren que la plata que vamos a gastar que es invertir en la vida de dos o tres millones de ancianos y ancianas y en el derecho de todo trabajador y trabajadora si cumplen los requisitos a pensionarse se les entrega a la gente por lo que la quieren ver convertida es en utilidades de los banqueros que la corte constitucional no escuche el canto de sirenas si la constitución ordenó hacer un estado social de derecho pues eso comienza dándole dinero público a quienes tenían el derecho de pensionarse por haber trabajado toda su vida y que hoy andan por ahí en las plazas frías o calurosas vendiendo bonáis para poder sobrevivir esa ley que acabamos de aprobar es la verdadera construcción del estado social de derecho y es a la corte constitucional que creó la asamblea nacional constituyente del 91 a la que le corresponde la tarea de vigilar y de ser realidad ese estado social de derecho la plata del ahorro pensional no puede ir a la riqueza de los banqueros la plata del ahorro pensional debe ir a nuestra vejez pobre y al trabajador y a la trabajadora que cuando envejezca y salga del trabajo pueda vivir con dignidad sus últimos años así que los espero en la plaza de bolívar el 16 de julio que su hacha se exprese en el centro del poder de colombia allá en la plaza de bolívar estos puestos entonces nos ayudarán a cerrar el hambre a mejorar la vida campesina y la vida del barrio popular en colombia nos ayudarán a un mejor vivir por lo tanto buena la idea que se impulsa desde este momento y que debe llenar las zonas de pobreza de bogotá y colombia gracias a todas y todos por haberme escuchado aquí en la ciudad de la sucre soacha nos veremos en próxima oportunidad muy amables y gracias